El volcán nevado del Ruiz lleva ya un mes en actividad naranja y esto significa una alta probabilidad de que haya una erupción mayor a la de los últimos 10 años. La energía de los sismos en las recientes jornadas ha aumentado. También ha aumentado la longitud de la columna de ceniza que pueden observar habitantes de zonas cercanas. El director técnico John Macario Londoño ha dicho que no pueden bajar la guardia, el volcán no se va a calmar de un día para otro, la actividad flutúa y en los momentos en que aumente hay posibilidad de una gran erupción. Recordemos ahora lo que sucedió en el pasado. El volcán nevado del Ruiz que es el segundo más importante en actividad de Colombia, está otra vez dando síntomas de erupción. Ahora amigos, hablemos sobre lo que sucedió en el pasado reciente. El volcán nevado del Ruiz En noviembre de 1985 hubo una actividad volcánica que se incrementó de tal manera que produjo la pérdida de vidas humanas de más de 23.000 personas. Quizás el ver cómo sucedió todo pueda servir para prepararse. Todo empezó un año antes, en noviembre de 1984. Los geólogos notaron un incremento en el nivel de actividad sísmica, igual que ahora, con pequeñas salidas de ceniza. A estas alturas se puede considerar que eso ya fue un aviso de lo que vendría un año después. En concreto, a las 9 y 9 minutos del día 13 de noviembre del año 1985. Ahí es cuando empezó a expulsar a más de 30 kilómetros casi 35 millones de toneladas de material y magma de esta erupción. Se consideró entonces de nivel 3 en la escala de explosividad volcánica. Además, la masa de anídrido sulfuroso fue de aproximadamente 700.000 toneladas, consecuencia de la erupción. Fueron también los flujos piroclásticos que fundieron los glaciares y la nieve. Esto ocasionó la aparición de los laares que corrieron vertiente abajo y destruyeron un pequeño lago que podría ser observado en el cráter Arenas varios meses antes de la erupción. Continuaron su viaje a 60 kilómetros por hora, erosionando el suelo, arrastrando rocas y destruyendo la vegetación. Y lamentablemente, uno de los laares abordó la pequeña aldea urbana de Armero, en Tolima. Ahí únicamente sobrevivieron la cuarta parte de sus habitantes. Posteriormente, los científicos dijeron que no pudieron prever cuándo iba a hacer erupción este volcán porque llevaba más de 140 años sin actividad. Pero ahora no hay excusa. Está dando señales y hay que preparar a la población. Los planes de evacuación deben de estar ya presentes en todas las aldeas. El volcán Nevado del Ruiz, que es el segundo más importante en actividad de Colombia, ahí está otra vez dando síntomas de erupción. Recordamos que este volcán tiene una siniestra historia. Y por si sirve de algo, recordamos cómo empezó todo. Un año antes, en noviembre de 1984, los geólogos notaron un incremento en el nivel de actividad sísmica, igual que ahora, con pequeñas salidas de ceniza. A estas alturas, se puede considerar que eso ya fue un aviso de lo que vendría un año después. En concreto, a las 9 y 9 minutos del día 13 de noviembre del año 1985, empezó a expulsar a más de 30 kilómetros de distancia, casi 35 millones de toneladas de material y magma. La erupción se consideró de nivel 3 en la escala de explosividad volcánica. Además, la masa de anídrido sulfuroso fue de aproximadamente 700.000 toneladas. Consecuencia de la erupción fueron los flujos piroclásticos, que fundieron los glaciares y la nieve. Esto ocasionó la aparición de los laares, que corrieron vertiente abajo y destruyeron un pequeño lago que podría ser observado en el cráter Arenas varios meses antes de la erupción. Continuaron su viaje a 60 kilómetros por hora, erosionando el suelo, arrastrando rocas y destruyendo la vegetación. Lamentablemente, uno de los laares borró la pequeña aldea urbana de Armero, en Tolima. Únicamente sobrevivieron la cuarta parte de sus habitantes. Los científicos no pudieron prever cuándo iba a hacer erupción este volcán, porque llevaba más de 140 años sin actividad. Pero ahora no hay excusa. Está dando señales y hay que preparar a la población. Los planes de evacuación deben de estar ya presentes en todas las aldeas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os envío un abrazo virtual de Tiempo y Cosas. ¡Suscríbete al canal!